Confiesalo Confiesalo, dime cara a cara Si ya no me quieres más Que cuando oyes mi nombre Lo mismo te da Que por las noches ya no extrañas Mi calor Confiesalo Y mírame a los ojos Cuando me digas adiós Si ya voy a perderte Quiero oírlo de tu voz Y de una vez por todas saber Que perdí tu amor Confiesalo Confiesalo Prefiero oírlo de tus labios Que el amor entre tú y yo Ya se acabó Confiesalo 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 Al fin de tantas puñaladas Que me han dado Ya no siente el corazón Confiesalo Confiesalo Dime cara a cara Si ya no me quieres más Que cuando oyes mi nombre Lo mismo te da Que por las noches ya no extrañas Mi calor Confiesalo Confiesalo Y mírame a los ojos Cuando me digas adiós Cuando me digas adiós Confiesalo Ya se acabó Confiesalo 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 Gracias por ver el video.